Hola a todos. Hoy exploraremos el mundo de un medicamento llamado olopatadina oftálmica, comúnmente conocido por su nombre de marca, patadayo patanol, y su nombre genérico, olopatadina. Como en todas nuestras discusiones, esto es con fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con su salud ocular o el uso de este medicamento, siempre deben consultar a un profesional de la salud ocular calificado. Descripción La olopatadina oftálmica, disponible bajo los nombres de marca pataday y patanol, así como su nombre genérico olopatadina, es un medicamento diseñado específicamente para el cuidado de los ojos. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos. Este medicamento se utiliza principalmente para aliviar los síntomas de la conjuntivitis alérgica, que pueden incluir picazón en los ojos, ojos llorosos, enrojecimiento e irritación debido a alérgenos como el polen, el polvo o la caspa de mascotas. La olopatadina oftálmica funciona bloqueando la acción de la histamina, una sustancia producida por el cuerpo en respuesta a los alérgenos. Al hacerlo, ayuda a aliviar los incómodos síntomas asociados con las reacciones alérgicas en los ojos. Está disponible en forma de gotas para los ojos y generalmente se aplica directamente en el ojo o los ojos afectados. Antes de usar este medicamento Antes de usar la olopatadina oftálmica, hay algunas consideraciones importantes que deben tener en cuenta. En primer lugar, si son alérgicos a la olopatadina o cualquiera de sus componentes, no deben usar este medicamento. Es esencial informar a su profesional de la salud ocular sobre cualquier alergia conocida que puedan tener. Si usan lentes de contacto, deben retirarlos antes de aplicar las gotas para los ojos de olopatadina y esperar al menos 10 minutos antes de volver a colocarlos. Esto ayuda a garantizar una absorción adecuada del medicamento. Si bien la olopatadina oftálmica generalmente se considera segura para la mayoría de las personas, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su profesional de la salud antes de usarla. Si tienen afecciones oculares preexistentes o están utilizando otros medicamentos para los ojos, es fundamental discutirlo con su profesional de la salud ocular para evitar posibles interacciones o complicaciones. Efectos secundarios Como con cualquier medicamento, la olopatadina oftálmica puede causar efectos secundarios en algunas personas. Los efectos secundarios comunes pueden incluir una sensación leve de ardor o escosor en los ojos, visión temporalmente borrosa o sequedad en los ojos. Estos efectos secundarios suelen ser leves y temporales. En casos raros, pueden ocurrir efectos secundarios más graves. Si experimentan un dolor ocular intenso, cambios en la visión, hinchazón o enrojecimiento de los ojos, o signos de una reacción alérgica, como erupción cutánea, picazón, hinchazón, mareos intensos o dificultad para respirar, busquen atención médica de inmediato. Dosificación La dosis correcta y la frecuencia de las gotas para los ojos de olopatadina oftálmica pueden variar según su afección específica y la recomendación de su profesional de la salud ocular. Por lo general, se aplican una o dos gotas en el ojo o los ojos afectados dos veces al día. Es importante seguir las instrucciones de su profesional de la salud cuidadosamente y no exceder la dosis recomendada. Evitar Mientras usen olopatadina oftálmica, eviten tocar la punta del gotero para evitar la contaminación. No usen lentes de contacto mientras sus ojos estén rojos o irritados. Esperen al menos 10 minutos después de usar las gotas para los ojos antes de volver a colocar los lentes de contacto. También es recomendable evitar conducir o manejar maquinaria inmediatamente después de usar el medicamento, especialmente si experimentan visión borrosa temporal. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan acerca de las restricciones de edad para la olopatadina oftálmica. Este medicamento generalmente es seguro y eficaz para adultos y niños a partir de 3 años de edad. Sin embargo, es esencial consultar a un profesional de la salud ocular para obtener recomendaciones específicas sobre su uso en niños. Conclusión Eso concluye nuestra descripción de la olopatadina oftálmica. Recuerden que esta información es sólo para fines educativos y no debe reemplazar el consejo profesional de un profesional de la salud ocular. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre este medicamento o su salud ocular, consulten a un profesional de la salud calificado. Gracias por sintonizar.